Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. En el vida de la Ceiba se mantienen positivos, a pesar que para su técnico Fernando Mira, les afecta estar tanto tiempo sin jugar en competencia de liga. Pero Luis Palma advierte al Olimpia que buscarán dar el primer golpe. Hace mucho tiempo sin haber competición, pero esta es mi opinión, creo que tiene que ser revista las datas de los juegos, porque las equipas están con determinado ritmo, están jugando en competición, y estar en 25 días sin competir es muy malo para ellos, para el fútbol, para todo. Sí, ahora vamos nos enfocar en los entrenamientos, enfocar en el Juego de Olimpia, vamos direccionar todos los entrenamientos para lo que vamos hacer con el Juego de Olimpia. Esperando el partido ya, conocemos el rival Olimpia, va a ser dos partidos muy difíciles, que nos vamos a enfocar en nosotros, nos vamos a mejorar en nosotros, en qué podemos hacerle daño a ellos, que también ellos van a trabajar para ellos. Yo creo que ellos vienen más motivados con los dos partidos de repechaje, van a querer, como te digo, golpear primero en casa, pero nosotros vamos a trabajar. El Real España se prepara para enfrentar al Motagua en semifinales de liga, y el Potro Gutiérrez asegura que Motagua es un buen equipo, pero se le puede ganar, y no quiere que se repita la historia del torneo anterior que los eliminaron. Mientras que el delantero Ramiro Roca va por el título, ya que prefiere ser campeón que líder de goleo. Los trabajos colectivos y específicos que nos hagan más fuertes para la competencia, realmente Motagua es un buen equipo, hemos jugado diferentes partidos contra ellos, y es un equipo que requiere un juego de mucha atención, y en eso nos estamos enfocando nada más. Estamos con la confianza de que el trabajo nos va a poner a punto, como nosotros decimos, y competir como debemos de competir, creo que va a ser un partido de semifinal, que va a ser un buen juego, siempre han sido juegos muy cerrados, muy apretados, a veces para ellos, luego para nosotros, y yo creo que los más beneficiados van a ser la afición. Sabemos que Motagua, como les decía tu colega, es un equipo muy difícil, hace mucho tiempo que viene jugando juntos, y es una idea de juego muy clara, y eso nosotros lo sabemos, tenemos que trabajar para eso, estar preparados, porque es un equipo que sabe jugar a esta instancia, y lo otro era el goleo, obviamente que siempre es lindo meter goles, pero yo prefiero salir campeón antes del trofé de goleo. El Motagua visitó al Forge FC en Canadá, y después de ir ganando 2 por 0, le cayó la maldición de Honduras, o se congelaron por el frío, y en el último minuto, el equipo canadiense le empató el encuentro 2 por 2. Creo que fue un buen partido, por ahí al final se lo fue de la mano, tenemos una ventaja que era muy importante, pero bueno, sabíamos que este partido era muy difícil, en nuestro equipo, diferentes canchas a las que estamos acostumbrados, diferentes climas, pero creo que a pesar de todo sacamos un buen resultado, no era fácil, como digo, teníamos un 2 a 0 creo un poco tranquilo, pero se nos escapó, pero ahora toca en casa, entonces siempre tenemos esa posibilidad, esa ventaja. Lógicamente, que nos empaten el tiempo de descuento no te deja un buen sabor por el trámite del partido, pero bueno, también si te decían antes un 2 a 2, seguramente lo firmábamos, ya después con el trámite, obvio que queríamos ganar. Que nos hayan empatado al final, al contrario, nos ponen un nivel de activación superior, y tenemos que estar muy bien para enfrentar el partido en Tegucigalpa, todavía faltan 90 minutos, ahora las condiciones van a ser favorables para nosotros, y bueno, esperemos manejar el partido, nosotros somos muy fuertes de local, y bueno, pelearemos a esa fortaleza y a tratar de ganar a nosotros para pasar a la final. El futbolista hondureño Davy Flores figuró en el once ideal de la jornada 10 de la Superliga de Grecia. En dicha jornada Flores fue titular y anotó el gol que le dio la victoria al Panetólicos. En el listado publicado por la cuenta oficial de la Superliga de Grecia, aparece el ex Olimpia como centrocampista con 99 puntos. Cabe mencionar que es la primera vez que el Catracho aparece en el once ideal, y aunque en el plano personal a Davy le va muy bien, en lo colectivo su equipo no la pasa nada bien, y se ubica en el puesto número 12 de la tabla de posiciones en la Superliga de Grecia. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias por ver el video!